Primero, gracias a todos por haber venido y gracias a la organización también por habernos invitado. Es un honor estar aquí representando a Equin. A nosotros nos gustaría contaros una experiencia concreta. Bueno, primero para que sepáis, porque Equin, quizás para los que no conocéis, Equin es una empresa cooperativa ubicada en Amorevieta, que decimos que es partner global dando soluciones a nuestros clientes en soluciones de brochado y laminado para los sectores de automoción aeronáutica y energía. Somos 400 personas y tenemos cinco plantas, tres de ellas en el exterior. Nuestros clientes ya nos venían diciendo que el 50% de la inversión en brochado era gasto en herramienta. Entonces, ya veníamos nosotros pensando cómo poder optimizar la vida de esa herramienta. Teníamos algunos sistemas en los que con la medición de los motores y las presiones hidráulicas monitorizábamos el consumo, pero la mayor parte de las máquinas tenían varios puestos de trabajo. Entonces, no podíamos monitorizar independientemente el esfuerzo de brochado, que a nuestro parecer era lo más importante en este ámbito. Para los que no conocéis el proceso de brochado, a ver si consigo apuntar con esto. Bueno, esta sería la brocha y la herramienta, y esto serían las piezas, las piezas ya mecanizadas. El proceso de brochado es un proceso de mecanizado por corte viruta progresivo, es decir, de una pasada, de un dinámetro previo, de una pasada, poco a poco vamos cortando y obteniendo este perfil que veis aquí. Son ciclos de 20 segundos y tiradas series. El cliente, bueno, la actividad de KIN, el 80% es fabricación de herramienta y el 20% es fabricación de máquina y herramienta. Luego, le damos la solución completa al cliente. El cliente nos dice que queremos obtener este componente y nosotros le buscamos la solución en cuanto a herramienta y máquina para darle esa solución. En ese impasse en el que estábamos viendo cómo optimizar la vía de la herramienta por puestos independientes, tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto del Gobierno vasco en el que participaban varias empresas y varios centros tecnológicos y tras varias semanas de darle vueltas a la cabeza, junto con IDECO, desarrollamos un sistema ciberfísico que es, a ver si apunta, bueno, sería la pinza sensorizada que veis ahí, que es la que amarra la herramienta y soporta toda la tracción de mecanizado. Conseguimos sensorizar esa pinza, en este caso se ve una, pero bueno, ya veis que hay hueco para otras tres, para otras dos, y el resultado obtenido fue esa gráfica de ahí donde éramos capaces de identificar todos los dientes de corte de la herramienta. Aparte de todo esto, bueno, teníamos ya la captura de datos hecha, luego a la máquina le integramos una plataforma de Edge Computing que capturaba todos los datos, los filtraba los datos de esta sonda en concreto, de este sensor, y todos los datos de PLC que viéramos convenientes y luego los enviamos a una plataforma cloud, en este caso de Xavi, donde tenemos la capacidad de analizarlos. Como valores a destacar en este proyecto, por un lado serían la ventaja competitiva, nada más acabar este proyecto estamos en una batalla comercial con un competidor nuestro alemán y este componente fue determinante para llevarnos un proyecto que nosotros consideramos estratégico. Por otro lado, nos permite crear nuevos valores, o sea, nuevos servicios, desde el punto de vista, sobre todo, de SAT, que ya no sea el cliente nos llama, tengo un problema, ven aquí, no, ya somos capaces de monitorizar periódicamente las condiciones de máquina de nuestro cliente y nosotros en cuando vemos algo raro le llamamos. Y por otro lado, esa cantidad de datos nos da opción a optimizar nuestro producto desde el punto de vista de diseño de herramienta y desde el punto de vista de dimensionamiento de máquina. Es cargas. Muchas gracias. Gracias.